Música Hoy te vi cuando estabas solita En la barra del bar ahogando tus recuerdos Una flor que creció en el desierto La mujer que se roba mi aliento Y no hace falta que me acerque más para que te des cuenta Suficiente con estar presente para que lo entiendas Como retoma más mi corazón cuando yo estoy contigo Que se confunde un poco la razón Que se aceleren los retidos Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoró Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoró Música Te miré, te paraste bailando La canción que sonaba de fondo Escuché que cantaba Sabina Y entendí, no hace falta que me acerque más para que te des cuenta Suficiente con estar presente para que lo entiendas Suficiente con estar presente para que lo entiendas Como retoma más mi corazón cuando yo estoy contigo Que se confundí, no hace falta que lo entiendas Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoró Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoró Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoró Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoró Oh, oh, oh Oh, oh, oh